Hola, bienvenidos a Sueltos por Ahí. Hoy vamos a hablar de los trámites que hay que hacer en España cuando uno llega y los papeles fundamentales que hay que traer de Argentina. Esto es solo para ciudadanos españoles, ¿sí? Ténganlo en cuenta, eso es para la gente que porta un pasaporte español, ya que para los otros pasaportes de distintos países de la Unión Europea son distintos los pasos. Así que tengan en claro esto, esta info es solo para pasaporte español. Bien, empecemos. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible y corto. Tengo una opción de memoria acá, por si me ven mirando para abajo, porque es bastante largo. Así que, bueno, así no me pierdo y no le digo cosas erróneas. Los papeles que hay que traer de Argentina, principalmente, una de las cosas, pero fundamental, fundamental, es la partida literal de nacimiento de la persona española. Esto se pide en el consulado español casi un mes antes. Entonces, vayan fijándose cómo están las cosas en Argentina, si ven que está todo retrasado por tema pandemia o ya está liberado. Nosotros lo pedimos un mes antes. Se pide todos los lunes a las 11 de la mañana. Te deja entrar. Si 11 y 1 no entro, siguen intentando, porque es como que la página cuelga, pero entran, les dan un turno, tienen que ir ese día. Más o menos el trámite tarda una horita, o sea, que tengan en cuenta eso. Rodri estuvo más, porque no sé qué pasó. Estuvo casi dos horas ahí adentro, esperando, porque te hacen irte, te hacen volver. Y ahí cuando volvió, estuvo bastante tiempo esperando, pero el trámite es en el momento. Y la retira la persona que quiere el acta, ¿sí? Este trámite en el consulado es totalmente gratuito. No hay que abonar nada. Lo importante de este papel es que te dura solo 6 meses. O sea, que si vas a viajar en noviembre, no lo pidas en enero. O sea, trata siempre de hacerlo. Con un mes antes, está bien. Si tenés miedo o algo, dos meses. Pero ten en cuenta que solamente dura 6 meses. Y te lo dan una sola vez. O sea, que si lo perdiste, sonaste. Si en ese proceso de tiempo no lo llevas a hacer, tenés que mandar un mail explicando la situación. Y ahí te van a guiar para saber cómo conseguir este papel, que es fundamental para usarlo acá en España. Que después te voy a explicar para qué. Después, la baja consular. Esto cambió. Nosotros tuvimos que mandar un mail, pero toda la info estaba en el consulado español en la web. Ahora no está más. Así que busqué qué pasó. No lo hice, pero encontré el mail. Que es, ya les voy a decir. Es cog.buenosaires.maec.es Y ahí se solicita la baja consular. Manden que quieren baja consular por traslado de residencia a España. Así les mandan los requisitos. A nosotros nos pidieron varios. Pero como ya no está en la web, por ahí ya no lo necesitan hacer. O cambió el procedimiento. Entonces, no quiero andar en eso. Habrá que no marearlos, pero ese es el mail. Después igual se los voy a dejar en la descripción. Para que puedan acceder. Después, certificante de inmigrante retornado. Esto es para aplicar a una ayuda en el caso de que desde la llegada de España, después de un mes, la persona no haya conseguido trabajo. ¿Cómo se aplica? Habiendo trabajado al menos un año de los seis años para atrás de la venida a España. O sea, que si nosotros venimos en el 2023, del 2023 seis años para atrás, tendríamos que haber cotizado un año en ANSES. Eso se manda también a un correo, que se los voy a dejar abajo para no marearlos. Ahí le van a pedir la sabana de ANSES, que la sacan desde la misma página del historial laboral. No hace falta que esté sellada ni apostillada ni nada. El documento de la persona, el pasaporte español de la persona y el ticket de viaje. O la reserva de vuelo o si ya tienen el boleto, para demostrar que ustedes van a venir. Igual pueden mandar, hola, necesito info para el certificado de inmigrante retornado y les van a mandar todo este info que yo les doy. Pero si no, ya les mandan toda esa información ahí y les van a explicar cómo son los pasos. Después, ese papel que se les manda, una vez que admiten, está certificado. Hay que seguir haciéndolo acá en España. Hay que ir a una subdelegación de gobierno, hay que sacar un turno, hay que presentar varios papeles. Pero todo, todo está en internet y se los voy a dejar abajo en la descripción. Las páginas donde tienen que ir a hacer este trámite. Que tarda un poquito, pero les va a servir para anotarse varias cosas acá. ¿Sí? Y también después se los voy a explicar mejor. Inscripción del casamiento si están cansados en Argentina. Si español o española se casó con un argentino en Argentina, lo ideal es que inscriban este matrimonio en el consulado. Tengan en cuenta que este trámite tarda entre 3 y 4 meses en estar listo. Y el turno para la inscripción no es rápido. Hay que meterse. Esto sí lo voy a mirar acá. Tienen que ver la fecha de apertura en el consulado. Hay una lista siempre que van poniendo qué día se abre tal cita. Y lo mismo, tienen que entrar a esa hora, sacar el turno, les van a pedir varios datos, sobre todo la fecha de casamiento. Y después tienen que llenar un formulario con todos los datos del cónyuge y la cónyuge. Es gratis también. Y el día de la cita, si hace menos de un año que están casados, tienen que ir los dos. La cita no es nada. Tardan literalmente 20 minutos, pero quizás tienen demora en esperar a que los atiendan. Así que siempre tengan en cuenta eso en tiempos. Después, historial de licencia a conducir. Esto se saca gratis también en Argentina. Hay un mail, se los voy a dejar abajo. Ahí tienen que mandar su licencia a conducir, su DNI. ¿Y para qué lo quieren? Especifiquen bien que es para demostrar en otro país. Porque si no, son distintos papeles. Este problema es que también, como hay que legalizarlo y hay que apostillarlo, dura poco. Dura entre 6 y 8 meses, depende la jefatura de gobierno que te atienda acá. Me refiero a las provincias. Nosotros en este caso, todos los papeles estos los vamos a presentar en Valencia. Y es un trámite que tarda mucho. Mucho, mucho. Nosotros estamos intentando sacar el turno desde que llegamos prácticamente a la semana que llegamos. O sea, la segunda semana de junio. Y recién conseguimos el 25 de julio para el 28 de noviembre. O sea, que tengan en cuenta que es un trámite que tarda bastante. Y solo puedes manejar acá en España con tu tarjeta de Argentina 6 meses. Después también tenés la posibilidad de sacarte el registro de ACA, que es un año. Creo que estaba alrededor de 2.000 pesos o algo así, que es internacional. Pero también tenés que hacer este trámite. Porque si no, te vas a quedar al año sin licencia. Y el canje de licencia solo lo podés hacer dentro de los 6 meses que estás en España. Así que si sacan el de ACA, que dura un año, no cuelguen con eso. Porque no es que te dura un año para hacer el canje. Solamente tenés 6 meses desde la entrada. O sea, desde tu ticket de aéreo que entraste al territorio español. Tenés 6 meses para poder hacer el cambio. Bueno, esos son los papeles fundamentales que hay que traer de Argentina. Porque después, si uno los tiene que estar pidiendo, la verdad que es como bastante complicado. Porque hay papeles en el consulado que solo puede ir a buscar la persona. Hay algunos otros que sí puede ir un autorizado. Pero los que tengas que ir a buscar vos mismo, vamos a estar complicados. Así que ahora vamos a pasar a los trámites que hay que hacer cuando uno llega a España. El primero, y sí o sí, no podés saltarte este paso, es el empadronamiento. ¿Qué pasa con esto? Si llegas a la casa de un familiar, genial. Obviamente pregúntale antes si te vas a poder empadronar ahí. ¿Por qué? Porque en la vivienda solo pueden estar empadronadas hasta 10 personas. ¿Pasa que te empadronan un poco más? Sí, depende del funcionario que te atienda. Y también, o sea, está mal. Pero te puedes llegar a hacer el aguante de, bueno, no sabías que pasaba esto. No se pueden dar de baja esas personas. Bueno, pero hay personales de funcionarios que te van a decir, no, ya pasó el límite. Entonces tengan en cuenta eso, averigüen cuántas personas hay en ese domicilio y si se van a poder empadronar ahí. Lo mismo si van a alquilar desde Argentina antes de llegar acá. Pregúntenle al dueño si se pueden empadronar porque a veces los dueños, como son alquileres, no tienen ni idea de las personas que están empadronadas en esa vivienda y nunca los de los de baja. Entonces pueden llevarse la amargura de llegar todos recontentos con su contrato de empadronarse y que les digan, no, en esta vivienda ya superaron el límite. Y si el propietario no tiene mucha onda de eliminarlos o contactar a estas personas para que se den de baja, van a tener un problema con el empadronamiento. Y es fundamental para todo lo que haya que hacer en España. Si hay el empadronamiento, la mayoría de los trámites no se pueden hacer. Por lo menos acá en Valencia. Sé que en otras provincias son como un poco más abiertos en este sentido, pero en Valencia todos los trámites que yo voy a nombrar ahora te van a pedir el empadronamiento. Bueno, una vez que tengamos empadronados, hay que sacar el DNI de la persona española. Esto es complicado, pero no es imposible. Obviamente si es la primera vez que venís a España y sobre todo a vivir, te van a pedir un número de identificación, un NIF. No lo tenés. O sea, eso está clarísimo, no lo tenés. Y entonces ahí empieza como la complicación. Para solicitar el DNI español hay dos formas. Que una persona española te saque la cita. No pasa nada, el día que vos llegues a la delegación, vas a encontrarte casi siempre unas máquinas, vas a poner el DNI de la persona, te van a dar un ticket y vas a entrar. No pasa nada porque la persona te lo haya sacado, porque mismo te explican que lo hagas así, porque no hay otra forma. Si no, la otra es irte a las comisarías que hagan estos trámites, porque no en todas las comisarías hacen los trámites de DNI. Sobre todo en las comisarías de pueblo esto no sucede, sucede más en la parte más de capital de Valencia. ¿Qué pasa si no te quieren atender o están desbordados? Nosotros nos pasó esto, que no nos querían atender, que sacáramos turno, el turno no nos dejaba sacar. Después de dar los intentos nos explicaron que no nos podía sacar una persona. Pero en este proceso de averiguar cómo hacíamos para sacarle el DNI a Rodri, llamamos al 060, que es como el número de todos los trámites. Acá te atienden por teléfono y te van explicando trámite a trámite y cómo sacarlo. Y si te pueden dar cita por teléfono, te la dan. Hablamos con una persona y nos dijo que cuando es así, que es una persona que tiene ciudadanía española, nacionalidad española, y es extranjero, le tienen que aplicar el protocolo UDEA. Hoy ya me he traído un montón de veces. Le tienen que aplicar el protocolo UDEA. Básicamente este protocolo es que no te pueden dejar indocumentado. Vos tenés el derecho a estar documentado. Entonces, pueden tardar más en darte el turno o no, pero te lo tienen que dar. Te tienen que decir, bueno, veníte tal día que te voy a atender o veníte tal día a sacar el turno. Porque como vos no tenés un número de identificación, tienen que hacer algo para que vos lo puedas obtener. Entonces, le pueden decir al policía que está en la puerta, que no les está dando mucha info, que les tienen que aplicar el protocolo UDEA. Y si no, tratar de sacarlo con un español, que no va a pasar nada, se saca por internet. Les voy a dejar también la página en descripciones donde tienen que sacar el DNI. El trámite es súper rápido. Te van a pedir la partida en el de nacimiento literal, sí o sí. El empadronamiento. Fotocopia de tu pasaporte. Y son 14 euros de tasa. Lo pagas en el momento. Y te vas con el... Por lo menos Rodri se fue con el DNI en la mano. 12, perdón. Un 12 euros, no 14. Ya te vas con tu DNI en el momento. Después. Alta de la seguridad social. ¿Sí? Si tenés un certificado electrónico, esto es mucho, pero mucho más fácil. ¿Cómo conseguimos el certificado electrónico? Una vez que hagamos el DNI, hay unas maquinitas afuera de las comisarías o de delegaciones que te van a dar un DNI electrónico. Hacelo antes de irte de ahí, porque si no vas a tener que volver. Te van a pedir unos datos, te van a dar un sobrecerrado con un número largo, lo vas a anotar. Vas a poner una contraseña y vas a tener activado tu DNI electrónico. Para usar este DNI electrónico, tenés que tener un lector de DNI. Lo vas a tener que comprar en una casa de informática. No valen muy caros, que eso te va a servir para poder conectarte a todos los trámites que se pueden hacer telemáticamente con este DNI. También está la firma electrónica o clave firma. Rodri, saco en turno en las subdelegaciones de gobierno. Se llaman así, si las ponen en internet, subdelegaciones de gobierno de Valencia. Y van a salir todas las que aplican y todas las que tienen estos trámites. No todas tienen los mismos trámites para realizar. Él sacó un turno para hacer la clave. Así que fuimos y se las dieron en el momento también. Eso también bajas un sistema. Todos lo hicimos con mochila porque con los otros exploradores es bastante complicado. Se descargó una aplicación y ya cuando él quiere hacer algún trámite telemáticamente, no necesita el aparato porque tiene esta firma electrónica y ya la compu misma lo reconoce enseguida. Así que eso lo tienen que sacar en las subdelegaciones de gobierno. Y en las mismas subdelegaciones de gobierno se hace el trámite de emigrate de tornado también. Pueden sacar cita para las dos cosas el mismo día. O sea, saquen cita para todo porque nos ha pasado de llegar como en el mismo lugar. Dicimos, bueno, hacemos todo en el mismo lugar y les explicamos. No. Saquen cita para todo aunque sea en el mismo lugar. Aunque tengan media hora de espera, 40 minutos de espera. Cuando uno entra le dice, mira, tengo dos trámites. Te van a decir, bueno, dale, lo hacemos los dos juntos. Y te van a decir, bueno, no, este es tu turno en este momento y espera el otro. Siempre va a depender del lugar que los atienda. Bueno, el arte de la seguridad social sirve para poder darte de alta la tarjeta SIP, que es la tarjeta sanitaria. Por ser español, obviamente tenés tu sanidad gratuita. Y te tenés que dar de alta en el ambulatorio que te corresponda a tu domicilio de empadronamiento. Se hace el turno presencial. Tenés que ir a sacar cita en las mayores de los lugares que son días en los hospitales. Acá se le llama ambulatorio. Tenés que ir a sacar cita para darte de alta en la sanidad. Se te va a dar una tarjeta SIP. Y lo importante es que tenés que llevar este papel. El de alta de la seguridad social. Si no te van a dar una tarjeta provisoria, te van a decir que vuelvas cuando tengas este papel. Aparte, este papel sirve para los trabajos. Les voy a dejar también la dirección de donde se hace. Tenés que primero sacar un alta en la tesorería. No voy a decir bien el nombre para no equivocarme. En la oficina de tesorería general de la seguridad social. Primero el trámite se empieza por esa página. Te van a poner unos datos. Se te va a mandar un número. Pero si ya tenés el certificado electrónico, vas a poder terminar el trámite vía telemática. Si no, vas a tener que sacar un turno en la seguridad social que nosotros tenemos que ir a Valencia para terminar la inscripción ahí y ya estar dado de alta. Ahí también vas a poder adherir a tu pareja una vez que ya tenga todos los trámites legales en España. Que eso va a ser para otro momento, que es lo que estoy haciendo yo, que se llama TIE, Tarjeta de Identificación de Extranjera. En mi caso, por ser cónyuge de un español, que es bastante complicado. Obviamente nada es imposible. Llega a sus pasos, lamentablemente. Hay que tener mucha paciencia y eso lo vamos a hablar en otro video. Y por último, el alta en el labora, que eso es la búsqueda de trabajo en Valencia. No en todos lados se llama igual. Para darte el alta en el labora, también vas a dar el alta de la seguridad social. Y acá viene la parte del emigrante retornado. El certificado de emigrante retornado. Porque también lo vas a presentar en este lugar. Te van a explicar que si dentro de un mes, desde que llegaste, no conseguiste empleo, vas a tener que ir al CEPE, que también es la parte de lo que es el paro acá en España. Vas a tener que sacar una cita. Pero ya vas a estar dado de alta en labora, que es como la página de trabajos. Ahí vas a tener que llevar, obviamente, tu DNI español, todos los estudios que tengas, tratar de homologarlos, que también los voy a explicar. Todos los oficios que tengas, si tienen certificados, todo eso, llévenlos. ¿Qué más? No, eso, es llevar el DNI, los títulos o formaciones que uno tenga, y el certificado de emigrante retornado. Les van a explicar todo esto, les van a hacer unas preguntas de qué les gustaría trabajar, qué empleos están como más abiertos. Por ejemplo, Rodríguez dijo todo, no le molestaba ningún empleo. Entonces, estás adentro de una bolsa y te pueden llamar desde ahí. Y vos también podés mirar desde la página o la aplicación de labora qué empleos hay y te podés postular. Y bueno, después vas al CEPE al mes, ojalá que no pase, que antes del mes consigas trabajo. Y si no, aplicarías a este beneficio, que más o menos eran unos 400 euros al mes durante seis meses y se podía ampliar a seis meses más. Una vez que consigas trabajo, obviamente, este beneficio se interrumpe. Tema títulos de homologación. Traten de homologar todos los títulos. O sea, consigan todos los títulos que tengan en Argentina, traigan los analíticos y los tienen que apostillar y legalizar el que corresponda y el que no corresponda no. Fíjese en la página de legalizaciones porque desde tal fecha no corresponde la legalización y desde tal fecha sí corresponde. Y si no, lo hacen desde mis trámites TAT en Argentina. Las legalizaciones y bienes siempre son gratis y las apostillas están alrededor de 600 pesos ahora, ¿sí? Estaban 300 y aumentaron a 600. Y todo se paga, yo todo siempre lo pagué vía AFIP. Apostillen todo, legalicen todo lo que haya que legalizar y después van a sacar un turno acá, que también se los dejé en la descripción porque la página es bastante larga. Y depende, la equivalencia que tengan que hacer es el valor. Por ejemplo, si ustedes van a apostillar un título que tenga la equivalencia con cuarto de eso de acá, que sería como un cuarto año. Cuarto año, pues estoy pensando porque yo soy de la hija escuela, de noveno. Cuarto año de secundario porque quinto y sexto aplicaríamos a basiller acá, es distinto. Para no marearlos pueden mirar las equivalencias en internet para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Pero si tendríamos que tener una equivalencia de cuarto año, no habría que pagar nada. Porque es el cuarto de eso de acá que es como la educación obligatoria para todos los adolescentes. Si ya aplicamos a un bachiller que aplicaríamos con quinto y sexto de Argentina, sí hay que pagar unos 50 euros. Y así va subiendo si es un título universitario o un técnico y demás. En la página misma te lo explica, necesitar un formulario e ir a pagarlo a los bancos, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá toda la info. Voy a repasar, numerándolo para que tenganlo en cuenta. Obviamente cualquier tipo de duda me pueden escribir y lo podemos hablar personalmente, eso no hay problema. Papeles de Argentina que tienen que traer sí o sí. Partida de nacimiento para primer DNI, que eso se saca en el consulado. La vasca consular que se pide por mail. Certificado de emigrante retornado, que también se pide por mail. Inscripción del casamiento, eso se hace en el consulado presencial. Y el histórico de la licencia de conducir, que también se pide por mail. Tengan cuidado con eso porque hay uno que lo tienes que pagar y hay otro que no y sirven igualmente los dos. En España, primer trámite, empadronamiento. Segundo trámite, DNI de la persona española. Tercer trámite, alta en la seguridad social. Cuarto, alta en la hora y en el CP. Quinto, homologación de títulos. Y sexto, canje de licencia de conducir. Obviamente, esto es un orden que a nosotros nos resultó bien. Cada persona lo va a hacer a su tiempo o lo que necesite primero. A nosotros se nos hizo bastante fácil. A las dos semanas de estar acá, casi todo, todos los trámites de Rodri lo teníamos hecho. Es burocrático, sí. Te atienden rápido. No y sí, dependiendo. Pero cuando te atienden, te resuelven el problema. O sea, o te van a explicar qué te falta para solucionarlo. Pueden tener más onda, menos onda, como todo funcionario público. Pero lo importante acá, que la burocracia se cumple. O sea, si te van a pedir un papel, te van a pedir ese papel. No vas a llegar y te van a decir, no, este no era y era este. Son bastante claros. Casi toda la info está en internet. Traten de leer siempre, porque uno quizás no lee. Lean siempre toda la info que está en internet. O uno quizás va a grupos y los grupos marean más. Entonces, yo siempre, antes de ir a los grupos, iba a la información real, que es la que está en internet, del ministerio donde yo tenía que hacer el trámite. Después, si tenía alguna duda, trataba de consultarlo. Pero siempre enfóquense en la info real, en las páginas de gobierno, donde ustedes tienen que realizar esos trámites. Espero no haberlos aburrido. Espero que esto les haya servido. Perdón por las trabas. Son mis primeros videos largos. Voy a tratar de hacerlo mucho mejor en los próximos videos. Y siempre, siempre la idea es ayudarnos desde nuestra experiencia. No sabemos todo. Tratamos de explicar lo que nos fue pasando a nosotros y cómo nos resultó a nosotros. Tengan en cuenta eso. No somos asesores. Ni gestores. Si obviamente, si tienen una duda, los vamos a tratar de ayudar. O por lo menos decirles la persona que los va a poder tratar de ayudar. Así que bueno, nada. Me despido. Espero que esto les haya gustado. Nos pueden seguir en nuestras redes resueltos por ahí. Tanto en Instagram como en el canal de YouTube. O TikTok. Que ahí tratamos de, aparte de mostrar un poco de los videos que hacemos siempre. De hacerlos reír un poco. Y bueno, hasta luego. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.